¡Qué buena onda, chabón! ¡Qué buena! Cierra la cuatro. ¡Buenas ondas, loco! ¡Buenas ondas! ¡Qué buena! ¡Bájame tres grandes! ¡Qué buena onda, chabón! ¡Buenas plata! Dos pizetas, una grande. ¡Buenas ondas, loco! ¡Qué buena masa! ¡Buenas ondas! ¡Buenas ondas! ¡Cinco, seis pizetas! ¡Qué buena onda, chabón! ¡Buenas ondas, cuatro! ¡Qué buena onda! ¡Buenas ondas, cinco! ¡Qué buena plata! ¡Buenas ondas, loco! ¡Buenas ondas! ¡Buenas ondas!